Hoy contamos para ello con tres colegas especialistas de estos temas. Fue el profesor Alfredo Romero, a quien la mayoría de ustedes conocen, el distinguido profesor en éxito de Relaciones Internacionales y Estudios Asiáticos aquí en la facultad. Bueno, me oyeron. Bueno, y hoy nos ha tenido muchas líneas de investigación, además de Relaciones Internacionales, Diversidad Cultural en el Este de Asia, Migraciones, y nos tiene una sorpresa agradable para hablarnos de manifestaciones de arte. Tenemos aquí a mi diestra, a Jorge Alberto Díaz Grajales, que estudió Ciencias de la Comunicación en la UNAM, y es investigador cinematográfico, y enfatizando los lazos que unen el cine y la cultura popular, y ha escrito sobre ello varios textos, ¿no? Bueno, y colabora en maratones nocturnos, algo, de cine alternativo, sí, claro, déjenme acabar, de cine alternativo, que le ha dado un impulso muy particular al cine asiático. Y, bueno, tenemos a la licenciada Claudia Picasso, egresada de la carrera de Lengua y Literatura Hispánicas aquí en la Facultad de Filosofía y Letras, ganó uno de los concursos nacionales de ensayo de literatura coreana, en este caso de la Universidad de Tepic, pero hace muchos años había un convenio con la CEP, en donde también les daban a los chicos, si no me equivoco, eran básicamente secundaria y prepa, ya textos establecidos que leyeran y hicieran un ensayo. Entonces, me da gusto que lo vuelvan a activar, ¿verdad?, estos talleres para ensayo coreano. Y, bueno, es editora de la revista Cave Magazine, que probablemente ustedes conozcan, que tiene en línea muchos, este, mucho público. Y, obviamente, nos va a hablar de literatura coreana. Y a la maestra Rachel Lin, que está estudiando su doctorado de estudios étnicos en la Universidad de California, y con una beca Fulbright, que está ahora en el Departamento de Antropología de la UAM, que está palata, ¿no? Y ella está interesada en examinar la comunidad coreana en la Ciudad de México y el papel de las instituciones y redes cristianas en la formación de estas comunidades en América Latina y América del Norte. Y hoy, ella nos platicará algo sobre literatura también. Bueno, entonces, a mí me encantaría, antes de ir serviendo la palabra a nuestros colegas, preguntarles, ¿qué onda con la pintura coreana? ¿Qué conocen del cine, de los dramas o telenovelas, de la música, de la literatura? ¿Quién les ha llamado algo la atención? Cuéntenos. Y de ahí surgirán preguntas, comentarios, para que nuestros colegas amplíen sus dudas. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos. Y con este, muchas gracias por su atención. Creo que es muy importante conocer que la cultura coreana ha fungido como este medio, este software que se mencionaba en la mesa anterior, como este canal para poder llegar, por ejemplo, a América Latina, a Europa, se ha utilizado muy bien, han sabido utilizar como estos medios de identificación, que son la lengua, la cultura, pero sobre todo justo como la música, los dramas, ¿no? Han sabido utilizar muy bien este software como medio político, como medio ideológico, y yo espero de esta mesa que nos ha dejado un poco más justo como en la capacidad y el poder que tiene este sonismo, el son-power, y no sé si podríamos hacer una prospectiva para ver cómo fungiría esto, no sé, con la nueva visita o con la presentación que hubo apenas en Corea del Norte en Corea del Norte, con los grupos de clipboard. Gracias. ¿Tienes más una precisión sobre el uso de algunas de estas, digamos, materializaciones o expresiones artísticas? Las vamos también a abordar en la mesa que sigue. Sobre todo como uso en el sentido de soft-power. No necesariamente aquí, pero si ellos tienen algo que decir, Hola, mi nombre es Sergio. Yo, la primera película coreana que vi fue en 2009, 2008, que se llamaba Alienware 4, de Inkyo. Y hasta hace un año, dos años, me di cuenta que era coreano, que yo antes no sabía absolutamente nada sobre la finísula coreana. Y me llamó mucho la atención y la sorpresa para mí, realmente, porque era una película de un director subcoreano. Porque la película, no sé si alguien más la ha visto, los protagonistas no hablan todo el tiempo, son escenas en mood, digamos. Pero es tanto la dramatización, digamos, de los cuerpos, que ni siquiera falta el lenguaje. Y ciertamente se ven rasgos asiáticos en los personajes, pero uno no sabe realmente de dónde la película. Pero bueno, yo no nos cuesta tiempo ese pacífico. Me llamó la atención eso. Tenemos especialistas de cine, de literatura, donde hay lideranza, y por ahí va la cosa. Bueno, en cuestión del cine, también, con parto, sobre todo a la obra de King Kiro, con esta película que se llama Pinshi, o Casa Vacía, que a mí, pues, se me hizo muy, o sea, muy simbólica, ¿no? Todo. Y otra que tiene también que se llama Moebius. Como traté, me costó mucho el trabajo entenderla, entonces traté de leer un análisis y sí se me hizo muy acertado, como decían, que incluso tenía como cuestiones ya desde el budismo, de Samsa, y todo eso, ¿no? Entonces, pues, lo que yo esperaría también de estas ponencias es que se aborde desde ese tema, desde una perspectiva simbólica, de que es lo que muchos autores o cineastas han tratado de, con el simbolismo, de ejercer cierta cuestión en la película coreana, y como sí para nosotros, pues, de cierto modo, nos saltan muchas cosas, porque, pues, no están en nuestro entorno, pero no por eso no tienen un significado real. Buenas tardes. Bueno, hay algo que nos gustaría rescatar en la inclusión de la cultura coreana, que a veces se llegara a pensar, o pago un poco a la cultura estadística coreana, y, bueno, mi manera de pensar es justo lo contrario, porque, como muchos hayas presentes, yo también me acerqué a Corea del Sur a través de esta cultura, o quizá creado un país para darse a conocer, porque, a veces, el punto es crecer como nación, y es tener una mejor imagen en el exterior. Pero, en esa vida, yo creo que Corea del Sur ha tenido también la vida para dar a conocer esa cultura tradicional, que nos lleva, no nada más a ver a los artistas, a los actores, sino hay más allá en ver la comida tradicional, los handbooks, todo el estario, e incluso el idioma. Hay muchos que nos acercamos por una película, o por una canción que escuchamos, y de repente ya todos tenemos que estudiar por él. Y no es una lengua, o una cultura que, por fuera, hace unos años atrás, es tan conocida, tan llamativa. Creo que es una vía que Corea del Sur ha encontrado hoy, y que para mí se ha posicionado muy bien. Y creo que también es un vía interesante de estudio, para ver cómo a través de una cultura, o se puede revivir, y generar una cultura tradicional. Yo soy Elizabeth Mendezábal, yo, el primer acercamiento que fui a la cultura coreana, fue en el año 99, me parece, que descubrí un drama coreano, que se llamaba Sonar del Vierno, y a mí me... no se puede seguir viendo películas coreanas, cosas de arte, o populares, y para mí ha sido impresionante la manera como nos identificamos con las emociones, cómo se desarrollan ahí. O sea, a mí me ha servido hasta en la crisis, incluso, para superar cuestiones emocionales, ha sido muy impactante saber que existen maneras de representar, de entender emociones. O sea, para mí ha sido... sobre todo eso. Muchas gracias. Bueno, para agregar a eso, sería también como importante ver el enfoque que la cultura coreana le da, sí a los artistas coreanos, o sea, no es lo mismo ver un artista occidental americano, el comportamiento de ellos, al comportamiento de una cultura pública, como no son actores, o cantantes idols en la cultura coreana, tienen también como cierto... margen o como cierto nivel de comportamiento, dado que son figuras públicas dentro de su sociedad, y tienen que comportarse como tales, cosa que, pues como lo vemos en nuestra cultura general, occidental, somos más abiertos, no somos tan estrictos a la hora de una imagen pública, respecto a las personas que se muestran, o que son actores o artistas dentro de nuestra sociedad. Eso a mí en particular me llamó muchísimo la atención, porque inclusive para llegar a ser una persona del medio artístico, en Corea tiene que pasar por un proceso largo de entrenamiento, que no sólo conlleve el que sea una persona con talento, sino que sea una persona que entre los canones que solicita la sociedad coreana, en cuanto a que sean presentables, que sean honorables, que lleven una buena vida, para que sean un ejemplo dentro de la sociedad, no sólo sean como cantantes y ya, sino que representan lo que sería un estatus dentro de la sociedad misma. Bueno, ahora ya, unas más. Bueno, ya tenemos material para todos los colegas. Gracias. Me gustaría conocer un poco más sobre esta materia de la cultura, un poco que conocemos como parte de Japón y todo eso, y dónde está la ventana de la cultura popular de Corea. Creo que son cosas que, a pesar de que pueden llegar a cíciles nombres, no son lo mismo, y que quizá cumplan esa diferencia, nos harían comprender distintos, distintos caras de la cultura coreana, y también de lo que muestran de Corea. Bueno, bueno, tenemos, como les digo, material para nuestros especialistas acá, y, bueno, tal vez sería empezar por pregunta o reflexión que hacen sobre ese vínculo entre lo tradicional, lo moderno, y lo contemporáneo. Entonces, si me, me, nos gustaría empezar con el profesor Alfredo Romero, quien nos va a dar en intermedios, no el rollo completo luego, luego, para mantener la espectativa de ustedes, empezando por qué son esas manifestaciones artísticas que entendemos como tales, y cómo se han desarrollado en la historia de Corea. Por favor, la pregunta. Bien. La idea de hacer este posiciones creativas muy atrague, pero no necesariamente comparto el sentido que se les lleva. Normalmente, es decir, me parece muy legítimo y es muy bueno percatarme de qué es lo que les interesa, por qué les ha llamado la atención por él. Pero, evidentemente, yo observo dos cosas. Una, centrado específicamente en el desarrollo contemporáneo. que esto es una tendencia mucho en las ciencias sociales y sobre todo en las relaciones internacionales donde no hay explicación de ningún fenómeno internacional que no, aquí se hará la guerra fría, ahora ya no, ni siquiera es eso. Entonces, hay siempre un vacío un vacío de información de lo que realmente son los procesos del desarrollo histórico. Entonces, en ese sentido, a mí me preocupa en primer lugar el que no tengamos la clara noción de que cuando hablamos de Corea y cuando hablamos de cultura coreana, no nos debemos centrar específicamente en Corea del Sur, que es lo que más conocemos. Eso es obvio también, pero no. Entender la idea de que no hay una Corea, no hay eso no va a la escuela. La Corea del Norte poco se le conoce, poco se le explica. Las expresiones estéticas que tienen los inmigrantes en las distintas locales en donde viven que a la vez también responden a unas condiciones sociales particulares, es decir, tampoco quedan que la comprensión. Mira, entonces, yo encuentro que tenemos que por principio que entender esta cuestión y empezamos por plantearnos cómo se ha desarrollado, cómo y por qué se desarrolló una cultura en una sociedad, en una relación dividida en dos sociedades, una que pretendió construir un modelo socialista con ciertas características y la otra que decidió otro tipo de flujo que permitió el desarrollo de una cultura moderna de contracapitalista y yo diría de más. Es decir, eso yo creo que es una definición que sí necesitamos tenerla muy clara, pero hay un objetivo también tener presente que la historia de Corea es muy larga, muy longeva y que en el transcurso de esa historia hay que concurso de toda una serie de elementos estéticos, formativos en la cultura, en la literatura, pero sobre todo en la música. Si algo creo que define a la cultura coreana y aquí sí hago tabla rosa, no distinto uno y otro es el gusto por la música, el sentido del ritmo y la cohesión social que la música y la danza han tenido en la Corea histórica y la tienen hoy en la Corea contemporánea, evidentemente expresada de diversas maneras en la norte y en el sur. Me parece interesante y esto podríamos desembocar en esto sobre todo a propósito de la reacción del público norcoreano dentro de un espectáculo de tiempo que viene. Porque eso pero también debemos tener en claro también el contexto social en Corea del Sur y en Corea del Norte en una primera época el gobierno y el Estado controló y trató de dirigir el desarrollo el desarrollo de las alas. En Corea del Norte es más claro obedece a la necesidad de crear una conciencia nacional para que tenga siempre presente que Corea por largo de esa última etapa de su historia fue una nación colonizada fue una nación de vilependiada y que sufrió mucho simpático. Eso está presente en el norte muy claro y también en el sur por supuesto cuando no se hace de manera más explícita. En el caso del sur debemos tener en considero también que las dictaduras porque no fue una sola pues lo que yo Corea fue una dictadura a los años ochenta y esto a veces solemos pasarlo de largo. También el gobierno creció un fuerte control sobre el pensamiento sobre la cultura y se manifestaron de otra manera las inquietudes artísticas pero fue necesario el cambio de este movimiento democratizador que finalmente estableció una distinta forma de sociedad política en Corea que se expresa el arte de otra manera. Entonces yo sí que sé que pensáramos qué fue lo que se produjo como arte en la época de la dominación japonesa y qué importancia tuvo la música y la lanza sobre todo producida por los japoneses que formaron lo que era algo de denominar la primera ola coreana que no es esta fue la de los años veintes los años treintas cuando realmente Japón el Capón colonial se dio en un dado de expresiones artísticas de los coreanos y también lo que significó en la actualidad de esto este control sobre el arte el no control por ejemplo hace 50 años no se hubiera escuchado en ninguna parte en una parte de Corea del Sur en donde viene ahora la expresión del Tupac eso creo que es algo también que tendríamos que tendríamos que reflexionar en Corea del Norte el arte como lo han recultivado si yo no estoy en los cultos vícticos hacia una hacia una visión ideológica de inspiraciones de los dirigentes porque son ellos los que finalmente guían y estimulan el desarrollo del arte pero dentro de esto quedan una serie de remanentes de otras épocas y vuelvo a tanto los grupos corables en Corea del Norte son extraordinarios pero eso tiene su base en aquellos grupos que los misioneros protestantes impulsaron en una época en Corea del Norte las bandas de viento que son muy europeas pues sí también en Corea del Norte tienen un fuerte un fuerte impulso pero adaptadas a otro tipo de condiciones yo no podría decir que son orquestas europeas pero sí son orquestas Coreanas y si podríamos en otros sentidos en Resulta le vamos a encontrar el movimiento y con eso termino el movimiento de la fratizadora hizo un requirió el uso y de los instrumentos musicales ustedes conocen ahora el salvo Nori y pensarán que es una madanza que se genera a partir de las razas campesinas pero pensarán que eso tiene muchos años de antigüedad y no es tan reciente como porque también fue este movimiento de recuperación de las impulsas musicales tradicionales con el gobierno que también usó ese desarrollo entonces el salvo Nori es una expresión meramente meramente contemporánea y entonces yo quisiera que miramos sobre todo centrado en la música y en la danza respecto al cine no 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 así no tengo mucha tela donde borrar y con la literatura más me gustaría escuchar a las dos sobre el acceso de la literatura y creo que pueden tener una perspectiva mucho más importante de la que yo pudiera conocer gracias y si efectivamente personajes de la historia coreana han sido plasmados tanto en el cine como en la literatura quien quiere hablar hablarnos primero de eso le veo cara a Irlandia dice yo por favor bueno antes que nada quisiera empezar preguntando lanzando una pregunta a ustedes somos poquitos entonces creo que sería bueno aprovechar eso es interesante escuchar de su voz que les interesa la cultura coreana del lado de la música digas el tipo pero me gustaría saber un poco ustedes qué conocen sobre literatura coreana conocen algo saben algo han escuchado de algún escritor coreano temáticas de la literatura coreana nunca han tenido ese acercamiento o qué piensan al respecto antes de hablarles un poco sobre mi experiencia me gustaría también escuchar un poco su opinión bueno mientras me refiero un poquito de esto también quiero platicarles algo respecto a la literatura coreana creo que es importante mencionar que la literatura es un medio de expresión todos ya lo sabemos ya lo conocemos pero recuperando un poco el contenido de mesas pasadas estábamos hablando sobre identidad coreana me gustaría traer la mesa también ya ahora que tengan ustedes en micrófono este concepto qué tanto creen ustedes que nos ayude la literatura coreana a crear un ser coreano creen que tenga un poco de lo que son los coreanos creen que no están relacionados si no tienen este contacto con la literatura coreana me gustaría escuchar de su voz cómo piensan que se vierte esa cultura de los libros cómo piensan que está vertida la cultura de los coreanos en la literatura coreana entonces ahora sí bueno yo creo que entraba el principal problema en la literatura coreana al menos en México es la traducción hay muy poca muy poca literatura coreana traducida por pocos mexicanos y la que hay son los mismos coreanos los que se hacen a la tarea de hacerlo esto habla de un interés muy poco que hay por parte de América en general de acercarse a una literatura que vaya más allá de nuestra visión en Estados Unidos o Europea entonces pues de entrada eso es un conflicto es un problema porque no existe esa traducción y la mayor parte de la información o el acercamiento que podemos tener no siempre es en la literatura que es básico porque es un libro o un texto es el mero pensamiento de cualquier cultura o de cualquier identidad o de cualquier persona y eso es un acercamiento básico que yo considero lamentablemente hay gente está muy escaso al menos en mí ¿cuál es la palabra? ¿me llego? sí quizá no he leído tanto como debería pero mucho de lo que he leído de actores contemporáneos es que en sus historias siempre está el factor de la división y la guerra muchísima bueno no todo pero muchísimo no sé si esto tenga que ver con una especie de catarcesión ¿cuál es la historia? bueno la segunda que he tenido la literatura ha sido con un pen friend que nos enviábamos libros porque la aprendí español y la aprendí coreano y la aprendí coreano solamente tendríamos como un libro de libros que es como la literatura más sencilla que pueda aprender alguien sobre todo con dibujos vas leyendo y vas leyendo y vas también he tenido el problema que no ha habido traducciones y las mejores traducciones que he visto no son en inglés tampoco he visto algunas en alemán que por desgracia no sé alemán entonces creo que han sido los mejores libros que tienen las traducciones o inclusive en francés que me ha sentado más artículos académicos menos literatura pero como dice el profesor Juan Felipe se ha visto mucho en la literatura de la guerra por ejemplo de la historia de personajes importantes o por ejemplo que se ven personajes como y que se ven que se ven también el temporal y sobre todo el tema de las opciones de la guerra se ven como esta historia de guerra esta historia de personajes que trabajan en una identidad pues puede ser como coreana pero obviamente se ven me parece que es bastante difícil encontrar algo más allá o todo lo relacionado con dramas o cualquier cosa de Corea por ejemplo yo he estado publicando mucho sobre palacios coreanos información o algo que vaya más allá de inscripciones y es muy difícil incluso acercarte a pues como la idea que tienen en cuanto a las construcciones y ese tipo de cosas me parece que el idioma limita demasiado y esto de los traductores porque bueno siempre que se traduce un escrito a otro idioma pues pierda mucho de la cultura y creo que con el poco que hay traducido pasa esto o sea nos quedamos con el pequeño carpetito y perdemos mucho de lo que está ahí en la cultura a veces creo que tenemos ideas erróneas de lo poco que sabemos como mencionaba el maestro Alfredo sobre esta danza que se cree que es muy directa porque así no se han llegado a las traducciones y tal vez no dentro del círculo cultural que ellos manejan pues no es tanto así y creo que eso es lo que nos falta me parece que algo importante serían las traducciones y acercar muchos libros y literatura bueno a partir de lo que ustedes dijeron un poco me gustaría hacer un comentario introductorio que ya se estará complementando con lo que digan los otros expertos en mi caso me encanta que ustedes hablen respecto a la barrera de la traducción con relaciones de la literatura coreana es algo que yo también divido de manera directa al tener un interés directo en este tipo de literatura no hay muchas traducciones es un hecho es algo que es una carencia grande y es una carencia grande ¿por qué? porque justamente hay muchas traducciones de por ejemplo los otros las otras expresiones culturales de cultura pop que decía David como que pop o los doramas mismos que se subtitulan muy rápidamente pero no hay una traducción tan vasta en español sobre novelas coreanas en ese sentido yo quería hacerles una introducción breve sobre cómo se representa un poquito la identidad coreana en la literatura que ya se complementará un poco con lo que diga Rachel y en ese sentido también gustaría retomar el comentario del doctor Juan Felipe de la temática de la literatura qué temas son los que se abordan en las novelas coreanas cómo es la literatura coreana contemporánea que es mi principal interés y en ese sentido creo que sí hay mucho de los coreanos en la literatura es difícil acercarse a ella no he tenido la oportunidad de ver son muy pocas cosas directamente coreanas pero creo que se puede dividir en diferentes partes que les voy a mostrar rápidamente la presentación le podemos pasar aquí está esta foto quería lanzar también la pregunta ¿quiénes creen que son esas personas o qué tienen en común? ¿qué se imaginan? son escritores son escritores todos son muy distintos son de diferentes periodos son escritores contemporáneos y ellos hablan sobre diferentes novelas podemos pasar a la siguiente aquí están algunos de los temas por ejemplo la literatura coreana trata sobre temas cotidianos como nuestra literatura mexicana me gustaría hacer un paralelismo y también ponerlo en mesa de discusión de cómo la literatura mexicana que conocemos nosotros construye al mexicano y cómo se podría trasladar eso a la literatura coreana la literatura coreana habla de temas cotidianos me gustaría retomar también una frase de la de Milna Bocó que dice que el autor literario no hace más que seguir el ejemplo de la naturaleza o sea el coreano escribe de lo que conoce entonces para mí leer los textos coreanos en español era muy interesante porque podía hablar directamente eso de repente encontrar que el personaje principal está comiendo un je y yo tengo que ver la nota y de página y puedo descubrir que es un pescado crudo algo que no sucedería en una novela mexicana ni del siglo XIX ni contemporánea bueno tal vez contemporánea así como en sushi o algo por el estilo pero explica temas cotidianos la realidad también muchísimo la guerra de las dos coreanas creo que es importante revisar la literatura porque es un medio de expresión que nos ofrece diferentes perspectivas sobre el dolor de los coreanos tras la guerra la perspectiva de los coreanos sobre la guerra dicha de una manera distinta a la de la historia que es como se suele revisar los coreanos que escriben en este caso hay una novela de un escritor que se llama Lee Ho-tsur él escribe acerca del pueblo coreano de los dolidos que están tras la guerra y es algo que es interesante leer de manera distinta no leerlo el dato duro de historia sino leer de una manera poética la manera en que al pueblo coreano le duele eso le dolió su pérdida le dolió la guerra etcétera entonces creo que también está plantado de esta manera hay temas como devastación dolor alienación y recuperación de lo que se vive entonces como una primera intervención me gustaría lanzarles eso de cómo se va mostrando ese cerco en la literatura gracias es muy interesante y yo lo ligaría y ahora antes de ceder la palabra a Rachel lo que mencionaban sobre sobre ese trasfondo social de valores de símbolos que hay en todas las expresiones artísticas de Corea y cómo esas se reflejan en la conducta de los artistas de los actores que mencionabas y como sí que eran plasmados en la literatura también sobre todo yo no he tenido oportunidad más que leer algunos cuentos cortos en la revista coreana en español y sí abordan toda esta problemática de los valores y cómo se conservan o se pierden o hay esa alienación que mencionabas ¿no? entonces no crean que no tiene que ver con lo que preguntaron o sus inquietudes al principio quedaran más claras todavía por las imágenes que sí más es hoy voy a hablar un poco sobre un ejemplo en particular sobre la historia coreana y yo decidí hablar un poco sobre esta novela que se llama Lo Negra porque es sobre la relación coreana a México y entonces es un poco más relacionado con los temas que ya hablamos un poco y esto me interesa porque cuando hablamos sobre las expresiones artísticas hay una pregunta que me interesa porque yo soy antropologario entonces no soy especialista en literatura o en tema estética entonces me interesa la relación entre la realidad vivida por coreanos y por migrantes coreanos y por otro lado las representaciones de coreanos y eso no son las mismas cosas y la cuestión es que cómo discutimos sobre estas temas de representaciones cuando todos aquí sabemos que estas representaciones no son perfectamente reflejando que están aquí en el mundo ¿no? y creo que si tienes un interés en la literatura coreana el autor Kim Yeol Ha es un autor muy bueno para empezar y aquí es la florega y es porque Kim Yeol Ha es uno de los escritores más importantes en coreano y es un poco triste porque no hay muchas de sus obras que están trasladadas a salvo lo siento pero son muy importantes porque se trata específicamente sobre estas contradicciones de ser coreano en un mundo globalizado y en esta era en que rápidamente todo está cambiando y como ya señalaron otros participantes aquí es difícil decir que si hay una coreana o una derecha coreana y de hecho hay dos estados en la comispa coreana y hay más de 7 millones de coreanos que viven afuera de la comispa que tienen experiencias muy diferentes y lo que me interesa es que Kim Jong-un se trata directamente de estas divisiones y competir pactales y aquí son tres de sus novelas más importantes es es imperio de la luz que es sobre un espía norcoreano que se ha asimulado a la sociedad surcoreana y la única que se está traslada a ser dores tengo derecho a destruirme que es sobre un chico que tiene un negocio de suicidios asistidos es un poco negro y otra quiz show que es sobre un grupo de jóvenes surcoreanas que solo van a encontrar una forma de pertenencia en el foro en minera y esos son temas que son muy importantes que la sociedad con detrás de coreano hoy y una pregunta central que unen a estas obras es que cuáles son los límites o las fronteras de la coreanidad y quién pertenece a la comunidad regional de corea si debemos incluir los espías los asesinos los jóvenes afectivos los migrantes y otros que ocupan los marcas de la sociedad y creo que esto es muy importante porque incluyendo en las películas de Kim 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 la violencia de la familia es una metáfora de la violencia entre dos naciones entre el pueblo coreano eso es muy fuerte es hay una pregunta que anima mucho de las situaciones físicas es cómo determina la coreanidad y hay una pureza una esencia coreana es también de cultura de y muy importante es posible perderla esto es una cuestión pregunta que anima a muchas escrituras y artistas es la posibilidad de perder todo en este mundo global es que si tenemos como k-pop y los dramas e incluso las otras novelas no son formas de corea propia y entonces que es la artística y las expresiones artísticas coreanas y creo que esto es muy importante para ver en todo lo que en todas las novelas de quimio también es que como tratan de se ocurra y seguiremos le daremos un giro a lo visual entonces le cedemos la palabra al Jorge Alberto para que nos empiece a introducir al cine coreano todos somos padres del cine coreano bueno fíjense ustedes que en el cine coreano está muy relacionada con la historia de corea no solo de corea del sur sino de las dos coreas y al analizar el desarrollo del cine en corea desde el siglo pasado nos damos cuenta como esta nación ha volcado precisamente la identidad cosa que ha sido la temática de estas jornadas dentro del discurso fílmico como es de esto como surge bueno corea del sur como seguramente todos ustedes deben de saber es una nación muy joven una nación democrática muy joven ya que el siglo veinte marcó a corea de una manera bastante significativa con el hecho de ser una nación colonizada por los japoneses luego la separación de las dos coreas la llegada de los norteamericanos y de tropas norteamericanas a corea del sur y la instauración del estado socialista en corea del norte que definieron una parte significativa de cómo se van a desarrollar estas dos naciones en la segunda mitad del siglo veinte es así que en corea del sur empieza a buscarse una identidad a mediados del siglo pasado a través de las expresiones populares que llegan también gracias a la ocupación norteamericana porque obviamente la cultura pop es algo que los norteamericanos han hecho suyo han perfeccionado la cultura pop por encima de la cultura tradicional esto se debe a que norteamérica en los estados unidos de norteamérica pues carecen de una cultura tradicional como la gran mayoría de las otras naciones del orden y es por eso que todas estas expresiones como la bueno la música pop que el hombre lleva la penitencia pues la música popular tal como es entendida en estados unidos el cine las historietas los seriales televisivos todo eso es lo que en otros países se empieza a asimilar y se empieza a adoptar y en los años 60 en Corea del Sur empieza una buena racha en cuanto a si se refiere que hay que decirlo empieza incluso desde los años 20 pero con la ocupación japonesa hay diferentes parámetros que se instauran dentro de lo que se puede expresar qué es lo que se puede decir en estas narrativas cinematográficas se dice por ahí que la primera película auténtica de una identidad coreana es decir de buscar qué significa ser coreano al al lado de la ocupación japonesa es una película llamada Irán considerada como pues la primera película coreana no la primera película que se había filmado en corea pero sí la primera película que define lo que es precisamente la identidad coreana desgraciadamente la historia misma de corea en vuelta de tantas luchas en ser una colombia en estar ocupada por los norteamericanos la división coreana del norte y del sur hizo que mucha memoria fíblica se perdiera porque se utilizaba el celuloide para extraerles la plata y en otros casos en diversas refrieras pues mucho del cine de esta primera etapa de Corea desgraciadamente se ha perdido lo que se ha recuperado afortunadamente hoy ya se puede ver en internet gracias al COFIC y son películas antiguas en blanco y negro son tituladas al inglés que se encuentran disponibles en el canal de COFIC tanto en coreano pero también todo en inglés y ahí se puede apreciar una muy buena parte de todo este primer periodo de esplendor del cine coreano que vuelve a florecer en la década de los 60's y que llega un alto con las dictaduras que empiezan a tomar Corea del Sur y es hasta que Corea del Sur se vuelve un estado democrático en la década de los 90 que es cuando uno de los primeros orgullos al buscar precisamente qué es lo que significa ser coreano después de toda esta ocupación coreana norteamericana la división Corea del Norte Corea del Sur en donde los japoneses trajeron también su imposición de los kanjis por ejemplo de otro lenguaje escrito y que entonces empiezan los propios coreanos a preguntarse qué significa ser coreano ahora que no tenemos una dictadura que no tenemos el yugo de los japoneses que no tenemos la ocupación norteamericana y que nos han dividido como nación y en eso estaba cuando uno de estos primeros milagros económicos que tiene Corea del Sur son la producción de los autos y es uno de estos primeros orgullos que tiene Corea del Sur al reconstruirse o al más bien construirse como una nación y este primer orgullo de los autos que había redundado en un producto interno bruto bastante significativo se vio opacar cuando en el gobierno se dieron cuenta que en aquellos entonces la película de Steven Spielberg Parque Jurásico había recaudado más dinero de lo que ellos habían logrado vender de autos que un tanto interna como externamente y es ahí cuando empiezan a darse cuenta que el cine por el de la cultura popular es un apartado que no habría que dejar de lado primero porque ahí se puede encontrar una identidad coreana y por el otro lado porque también puede redundar de manera económica cosa que por poner otro ejemplo que seguramente ustedes jóvenes les ha tocado en cuestiones de cultura popular asiática los japoneses no lograron consolidar es decir la animación japonesa el jaypo y todo esto que es muy similar a la cultura popular contemporánea de Corea los japoneses no tuvieron intención de exportarla sino era una cuestión para consumo interno que en el exterior lo hayan empezado a descubrir y a gustar y por diferentes elementos es otra cosa pero en Corea del sur está totalmente planeado esta construcción de su identidad a través de la cultura popular contemporánea en aquellos entonces coincide que otra película de uno de los directores quizá el director más representativo del cine de Corea del sur él se llama Ingo Tech Ingo Tech es un director que viene haciendo películas desde la década de los 60's y a la fecha continúa haciendo películas fue uno de los primeros directores de ser invitado a los festivales del cine europeo con lo cual digamos se consolida se legitimiza por parte de Occidente por parte de Europa a ciertos cineastas y en este caso Ingo Tech fue uno de los primeros y sigue haciendo películas hace por ahí en el 2012 más no recuerdo llegó a su película número 100 la película de la que les han los metidos entonces de Ingo Tech era una película que se llamaba So Pio Ye y So Pio Ye es una película que habla precisamente de esa búsqueda de la identidad coreana a través de un grupo teatral itinerante que se dedica a la continuidad de el pansoy esta forma tradicional que une música y que une teatro y que estaba desapareciendo que justamente la película habla de eso es como un grupo de jóvenes intenta representar la forma del pansoy en diferentes comunidades hacer que no muera precisamente esa forma muy coreana y que a los coreanos que se ponen aquellos entonces dijeron es que esto es justo lo que debemos de regresar a buscar después de lo que hemos pasado por todo este siglo veinte tenemos que volver a encontrar nuestras raíces al amparo de la modernidad que se nos avecina y regresar a eso precisamente era lo que les ofrecía la película de So Pio Ye que se convirtió en un éxito moderado fue el primer éxito moderado cinematográfico dentro ya de una democracia que vivía Corea del sur teniendo el modelo de So Pio Ye y teniendo el modelo de lo que había recaudado el parque jurásico el gobierno puso manos a la obra y se dedicó a entrenar a gente dentro de lo que es la cultura al entrenar me refiero a que le daba apoyos económicos a estas empresas que también se estaban consolidando con estas famosas chevoles a empresas como Devo como LG para que le dieran también apoyo económico a gente que quisiera estudiar en este caso un específico cine y muchos de ellos empezaron a apoyar al cine a cineastas por un lado y por el otro lado el renacimiento de cine de Corea del Sur se estaba franguando precisamente con este andamiaje desgraciadamente en 1997 con una crisis económica que se vive sobre todo de manera bastante significativa en el continente asiático todos estos planes se vienen abajo y tienen que pedir dinero prestado al Fondo Monetario Internacional Corea del Sur con lo cual este proyecto de las chevoles se viene abajo pero no escatima en seguir construyendo y consolidando el cine y que para entonces se estaba ya dándole continuidad a algo que había surgido en la década de los 60's que era una industria cinematográfica coreana sana y que en la década de los 60's se le conocía como Chunguro que es precisamente el equivalente de Hollywood a Corea del Sur o Bollywood en la India la industria del cine y sobre todo la industria de cine popular en Corea del Sur se empieza a llamar como Chunguro que es un nombre que empieza a apotarse también para todo el desarrollo de la cultura popular sobre todo de las telenovelas coreanas en ese momento cuando empiezan a regresar a hacer cine después de 1997 viene otra cuestión muy importante que incluso trae a México a Corea del Sur en este discurso cinematográfico y en esa construcción de una identidad nacional fílmica de Corea que en estas discusiones que se estaban llevando a cabo Corea del Sur puso un ejemplo a México de cómo tenía estos intentos de renovar una industria nacional fílmica mexicana pero que no se podía porque pues desgraciadamente vivimos muy cerca de Estados Unidos y todo el cine que vemos en su mayoría pues es norteamericano porque inunda nuestras pantallas y no hay ninguna ley que no detenga entonces los coreanos nos dijeron nosotros no vamos a hacer lo mismo y decidieron cerrar las puertas al cine de Hollywood al imponer una cuota de películas que se deberían de ver en Corea del Sur es decir se hizo una ley en la que se especificaba que solamente un cierto porcentaje de las pantallas de cine de Corea se iban a dedicar a Hollywood dándole un 30% dándole el 70% restante al cine coreano y eso fue lo que decidió de manera importante el surgimiento del cine coreano como una industria porque si no hay este proteccionismo pues se pierde todo y pues el resto es historia simplemente para terminar esta intervención es decirles que la película que marcó el antes y después si bien ya habría mencionado es una película que se llama Shiri es la película que define la identidad del cine coreano de aquellos entonces y que define la manera a seguir de la industria del cine coreano una esta película Shiri es un necesillo que existe en el río de la zona desmilitarizada la región que divide a Corea del Norte y Corea del Sur y la película tiene elementos tanto del cine jolipudense como del cine de acción hongkones que también influyó mucho al cine de Corea del Sur y desarrolló su propio elemento explotó una cuestión también muy de Corea del Sur que es el melodrama que se ve en la literatura se ve en la televisión se ve en el cine y lo integró entre estos tres elementos en la narrativa de Shiri Shiri es una película que habla de un espía de Corea del Norte que se infiltra a Corea del Sur y en el contexto de una posible reunión amistosa de las dos Coreas y hay una facción terrorista que no quiere que haya estas pláticas de Corea del Norte y de Corea del Sur ni que haya acertamientos por eso están haciendo todo este tipo de ataques terroristas de bombardeos en Corea del Sur hay un policía que está tratando de evitar todo esto que es el protagonista que recién acaba de quedar en viudo y está muy comprometido precisamente en encontrar a esta célula terrorista que ha amenazado aparte con un explosivo líquido líquido explosivo pues hacerse todavía más peligrosos y justo en el contexto de un partido de fútbol que se va a realizar entre Corea del Norte y Corea del Sur y que van a estar los dos mandatarios se sospeche que ahí va a ser el siguiente ataque todo esto mientras el protagonista este policía viene a desarrollar una relación nueva amorosa con una vecina que spoiler no creo que le sorprende mucho si han visto mucho cine coreano pero esta relación amorosa que empieza a darse y que empieza a cambiar de tono la película con muchas películas coreanas que empiezan a cambiar de tono o tienen esta integración de cine de acción de melodrama muy al estilo del cine de la India que bueno esta mujer resulta ser la espía de Corea del Norte y al final cuando la descubre se enfrenta justamente cuando ella va a hacer el atentado terrorista en el estadio por eso que desaquello una cosa de tensión en todos los sentidos esa película con explosiones y efectos oficiales al estilo jólico escenas de acción al estilo de Hong Kong y melograma al estilo coreano fue la que rompió los récords de taquilla en su momento de todos los tiempos porque a partir de ahí cada película de cada año rompía ese récord pero gracias a que esa película hablaba de la identidad coreana es decir ¿quiénes somos nosotros? porque nos han dividido éramos hermanos y ya no lo somos tanto los coreanos del norte tienen derecho a exigir esa libertad como nosotros pero ¿cuál es esa libertad? ¿qué significa ser coreano? por eso el nombre del pecesillo que es un pez que habita en las dos coreas esa película al amparo de la ley del proteccionismo que hubo fue la que definió la búsqueda de la identidad coreana del siglo XX para dar paso al siglo XX bueno aquí surge y los invitamos a participar esa llamada libertad de expresión el símbolo de una democracia está de alguna manera de muchas maneras controladas por el gobierno hay una intervención del gobierno para convertirla en una industria para vender Corea al exterior hay ese recuperar lo coreano efectivamente empezando con elementos culturales de la identidad de Corea mencionaba el que no gratuitamente inscribió el gobierno como patrimonio cultural intangible de la humanidad en la UNESCO y como ha propuesto muchos de los elementos de la identidad coreana ahí como lo ha hecho en las películas como lo ha hecho en la literatura no es azaroso me atrevería a pensar y lo pongo a debate que también hay un control en qué se traduce qué es lo que Corea exporta no es libre totalmente o sí lo es qué dicen les agradezco muchísimo sus intervenciones son súper interesantes empezando por Alfredo Romero son como detalles que se olvidan sobre todo porque están tratando de explicitar respecto a lo que nosotros consumimos y malentendemos como cultural en el sentido de la cultura del hip hop y demás y relacionado con la pregunta que dijo respecto a que sí hay una libertad expresión nos tenemos que poner así como súper masistas a pesar que es el mismo estado que está gestionando todo pero la misma hip hop y cualquiera de esos mercados es producto de una industria está totalmente pensada para gestionar cierta mirada atraer cierto público y generar una ganancia o sea ya desde ahí no podemos estar pensando que representa una cotidianidad o un sentido profundo del ser y estar al margen de un estado nación y de una región sociocultural porque además pues podemos dejar de pensar que nada más Corea es Corea como si estuviera acercada porque de todas maneras está en una región más amplia en el sentido más amplio bueno yo quiero invertir de esos dos puntos sobre todo por lo que sucedió en las olimpiadas de invierno y la inauguración no sé si la vieron donde se representó como una idea de las Coreas unificadas de vuelta y es como que hasta esa imagen de división también está gestionada por ellos mismos o sea realmente hay gente que no concibe que realmente sea tan bajante la frontera sobre todo por las razones culturales profundas de ciertos de ángeles atrás pero es interesante que cuando es conveniente para ciertos estados en cierta época etcétera se muestran una cara de no miren de todas maneras desfilamos juntos y que hagan uso de tradiciones muy profundas para hacer una propaganda política y entonces invitaron a un cantante tradicional que englobaba los primeros cantos coreanos anteriores a la división política del norte y del sur y lo pusieran así nosotros en casa con la infinita de clara o sea como si nosotros nos pusieran así una música prehispánica si dividieran el norte y el sur de México y que al fin ha sido un tipo de representación entonces que desde ahí ya hay un maniteo o sea realmente hasta de la división política que hay y la otra que quería intervenir quería decir más cosas pero hay muchas intervenciones y mucho claro es además que nos vende el K-pop y también los doramas o cualquier película y demás está tan 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 que nos venden una imagen de un ser cosmopolita totalmente o sea yo no he visto nada de una representación corporal rural como si de verdad existiera un lugar en el planeta que no tuviera espacios rurales que no se dedique a profesiones modernas o científicas o de producción obrera en las ciudades o sea yo no veo ningún campesino ninguna otra persona que se ataca no veo ningún lado ningún personaje que sea transgresor además y no transgresor de poner como en algún drama a alguien que desobrece a sus papás que siempre son como algo así o que venden drogas o que están en una cosa así no, no, no que tengo un sentido profundo de un pensamiento que repele o que cuestione nada de los niveles de ninguno de los sistemas ni macro de estado de nación ni familiar o sea están los hijos desobedientes las hijas que empiezan a salirse el coral etcétera etcétera pero no no existen esos personajes ni rurales rurales ni personajes que tengan una profesión que sea como que contraponga eso los mismos artistas que supuestamente representan en los dramas pues son artistas de industria o sea que son cantantes o de una universidad de la música cristianista etcétera no es alguien que haya tenido un proceso de vida para que eso se vuelva una profesión a través de expresancia ¿no? entonces ya gracias no sé si yo vi la de camino a casa y hay una expresión en una Corea rural que no sé si vamos que no hay pero quizá no sea tanto la imagen de lo rural en Corea hay algunas cosas no sé si alguien más le gustaría podríamos hablar de bueno no tienen su opinión si podríamos hablar de esta nueva cultura de K-pop ya sea dramas o películas como un nuevo coreismo como se mencionaba en la la meta pasada por ejemplo como una diversificación de la cultura coreana al inicio o sea como una nueva ola de una identidad en Corea a través de estas expresiones o solamente quedaría como muy superfluada esta idea de que K-pop o los dramas o algún otro tipo de expresión artística por ejemplo como el cine puede ser una nueva forma de identidad en la cultura coreana o tendríamos que regresar por ejemplo como mencionaba el profesor Romeva a temas muy tradicionales como el uso de instrumentos musicales como el uso del cubo de entonces no sé qué opiniones tendrían sobre esto sobre el papel del gobierno en esto también la siguiente mesa vamos a hablar de esta cuestión donde el uso de algunas expresiones artísticas en el poder ¿sí? ¿Alguien más? Gracias Muy rápido en esta inquietud sobre la historia y las producciones digamos más serias sobre todas las series que son actuales hay un de un tiempo para que hagan un énfasis bastante importante la producción de series históricas sobre lo que algunas han sido bastante criticadas por expertos otras más o menos defendidas está por ejemplo una que trata sobre la reina soldó de China una muy reciente que se vive en Netflix inclusive de esta mujer de la pintora que está en el medio de donde se presentan los mones por el amor y la pregunta concreta es ¿cómo ve este encuentro de recuperación de una narrativa histórica en un contexto tecnológico y económico que reproduce series o películas necesariamente encuentran en esto quizás estos rasgos más actuales de la identidad coreana que se intentan digamos establecer en el contexto global ¿cómo podríamos ver este encuentro? También el admirante está Isshin que está en Netflix Bueno lo que respecta de si realmente si hay un poco de censura o si hay una directriz estatal para definir la cultura yo creo que cuando bueno cuando estuve allá en el museo de arte contemporáneo de Seúl a dos cuadras bueno me parece muy interesante este museo tenía como toda una cuestión de abordar como el totalitarismo en una clara analogía a Corea del Norte y también abordar como las cuestiones bélicas y todo ¿no? y justo a dos cuadras había otro museo que era como para artistas independientes donde se abordaba algo tan interés distinto ¿no? o sea por un lado los artistas independientes esta nueva vanguardia Coreana sí me parece que va muy de fuera de esta directriz de la guerra o de lo que se comentaba un poco de la literatura me parece que es una vanguardia que se está desarrollando ya un poco más contestataria a cómo se han impuesto estas nociones ¿no? cómo se han impuesto esto de que forzosamente son como enemigos a veces sí a veces no pero pues está la amenaza del norte siempre o esta cuestión de la alienación que también hay que ellos ven mucho en la sociedad sobre todo en cuanto a capital erótico es decir pues en cuanto a la belleza y en cuanto a que realmente la gente sí se preocupa mucho por el físico y que esto pues nosotros lo vemos en los dramas como ay pues qué bonita ¿no? o sea qué bonita pues se arregla su cara y así cuando en realidad existe esta otra vanguardia que sí aboga porque sí es que esto está mal y esto nos está llenando y esto nos está destruyendo entonces yo pues se me hace interesante hacer como esta analogía que yo pues pude constatar allá que en el museo de arte contemporáneo lógicamente financiado por el estado pues se tiene esta guardia específica y en uno independiente es una cultura bueno una visión mucho más distinta de la misma coranía y también con respecto al cine no sé si yo noto que hay cierta hay una correlación entre el partido político y el tipo de cine que a veces se produce por ejemplo con Kim de Jong y no Mugion estos dos gobiernos progresistas salieron películas que fueron muy caquilleras como GSA o George C. Kierke y la de Maldad ¿cómo se llama? Maldad de Guerra Teguki entonces creo que este tipo de películas no hubiera salido en un contexto de un partido conservador y después de estos dos gobiernos hubieron películas que volvieron esta idea de construir la Corea del Norte de una forma negativa entonces no sé si esto sea algo muy común o si sea una coincidencia o creen que hablando del rol del gobierno en la producción de cine o de literatura a ver qué se traduce o no y hay de las primeras cosas que leí fue una novela que entiendo fue prohibida y se fue escribiendo por pedazos y fue prohibida hasta mucho después pudo salir narrar la historia de una niña durante la guerra y bueno las penubias por las que pasó ella y su familia pero bueno la parte interesante de esa novela es que fue prohibida durante el tiempo de la dictadura entonces si hay un factor aquí de régimen político y lo que se produce o no se produce no sé si hay más si hay un factor bueno a mí me llama mucho la atención la cuestión de los suicidios en Corea Japón es el primer país con un alto índice de suicidios a mí lo que me llama mucho la atención es que sean personajes de la cultura popular artistas cantantes que han recorrido a suicidio o sea no es impresionante de todos los países esa problemática pero esta cuestión que se da es la exigencia que tienen los chicos de la escuela de estudiar de ser mejores de prepararse de que dependiendo de las certificaciones que tengan y la velocidad a la que vayan pues tienen definida su vida futura ¿no? y la competencia que existe y la soledad a la que se llegan a sentirse incluso estando en la cima de la popularidad y teniendo tantos fans pues ellos tienen una soledad que incluso no se hace suicidar pero eso es una cuestión de verdad que también me interesa bueno este ya como para ir cerrando daremos la palabra a nuestros especialistas para redondear con base en lo que ustedes han aportado sobre este tema yo quisiera mencionar algunas cosas de lo que aquí está relacionándolo con otro tipo de experiencias propias es decir entender por el principio que la difícil y compleja relación que el colonialismo japonés tuvo en la formación de la cultura colana contemporánea tanto en el norte como en el sur se empatiza mucho que es que hay toda una esencia coreana detrás de todo esto sin embargo es claro que esos 35 años que estuvo el japonés indujo una serie de expresiones artísticas que de alguna manera se volvió una transformación más posteriormente no o sea específicamente cuando Jorge hablaba de la película había que contextualizar que fue posible hacerla en el momento en el que Japón decidió aligerar su política que nunca siempre había tenido y abrir el cauce para que los coreanos se expresaran una actitud de doble filo porque en realidad por un lado sí ofrecía la posibilidad de que se expresaran los coreanos pero por el otro era un mecanismo también de vigilancia y de importación de de algunos de algunos personajes y dentro de eso también la otra cuestión que suele que a mí enfatizarse la división de Corea no fue una división artificial ni causada específicamente con la guerra fue una división que se dio por el resultado del desarrollo histórico de Corea antes del siglo XX y concretamente del siglo XIX y que es resultado también de la forma como se desarrolló históricamente Corea con un régimen muy rígido en donde la participación de los del pueblo no existía y que eso se dio hasta mucho tiempo después entonces a partir de ahí más el el influjo japonés produjo un fenómeno del que no se habla mucho en Corea del Sur del norte sí pero en un buen tipo de creación de los llamados colaboracionistas fueron los que impulsaron la primera etapa del desarrollo de la Corea divinidad en Corea del Sur me refiero a Simandrilla los primeros y a las primeras etámonas entonces esto creo que también es importante porque el sentimiento nacionalista que de Gloria se gala en Corea del Sur olvida muchas veces que muchos de los actores que posteriormente trabajaban en la organización del sur no fueron nacionalistas independientemente de los actores que el fiquen incluyendo el propio Patoní que fue producto de la educación militar japonés entonces ese tipo de cosas que no salen a reducir cuando hablamos de esta expresión la otra que me interesa replantear la idea de que hay un trasfondo del castro tradicional que nutre estas nuevas expresiones y que las ubico desde luego en el canto de la danza pero también están en otros terrenos ahí presentes ahora el delgado del panso en la literatura que dio motivo precisamente a la producción de otro tipo de ejérmenes perdón de movimientos artísticos transísticos etcétera es muy es muy y aquí sí me da mucho gusto escuchar a Jorge que contradice la de un famoso que es una vez en un festival de cine en Europa cuando escuchó o cuando vio una película con un tema del panso y se escuchó que eso era una cosa tradicional escribió hay es como si en México tomáramos mancha vacía no lo hicieron lo cual me parece totalmente alegrante entonces quiero decir ese tipo de cosas también se da pero la tradición literaria es muy importante sobre todo en el momento de las luchas por la democratización porque más que las novelas fue la poesía la que se manifestó ahí y mucha de esa poesía que se produjo tenía un fuerte antecedente en la poesía tradicional y también que las novelas ya más contemporáne posible obedecieron también a los cambios políticos en el sur sobre la guerra de poder sobre la división no se hablaba estuvieron en una época en la que era tabú referirse a los a los japoneses para no solamente para ver los carros peyorativamente y a la guerra esto dio y otra cuestión de las otras literaturas que quisiera también enfadizar es la ausencia que tenemos de traducciones más o menos importantes en español no tenemos especialistas en lengua coreana y eso sí lo necesitamos precisamente porque debemos producir un mayor interés en el trabajo literario el año el año pasado estuvo con nosotros un escritor que planteaba que él había impulsado otro tipo de traducciones en realidad yo no lo voy a entender en dónde estaba lo que sí sé por ejemplo es de la existencia del instituto de traducción en Corea del Sur que hace las traducciones en varios idiomas menos el español pero desde luego les hecha por coreanos y eventualmente piden la colaboración o la opinión de hispanohablantes yo participé en la producción de una novela pero hasta ahí nada más pero creo que eso sí es algo muy importante y lo último que dices que van a tratar después lo que es que va a tratar a propósito de esto cuando vemos el arte en Corea del Norte es una expresión de el gobierno de los dirigentes de toda la concepción y el discurso que se tiene de el socialismo hay un parambuano en Corea del Sur también la libre la libertad de expresión artística también se ha condicionado por intereses políticos y económicos entonces aquí encuentro algo que los unen a un parambuano de manera contraria en fin esto puede ser un asunto pero es que así lo siento gracias bueno todos van a hablar hay cinco minutos para acabar bueno retomando un poquito lo que decía el doctor Alfredo Romero me gustaría hablar un poco justo de este papel de la literatura y muchos temas que ustedes decían aspectos que les inquietan por ejemplo lo de la insatisfacción de la sociedad coreana actual está reflejado en las obras creo que también esto que decía el doctor de invitarlos a ustedes mismos que están interesados en la literatura coreana a comenzar a involucrarse no solo en la literatura más bien en la cultura involucrarse poco a poco en la realización de traducciones o incluso en pedir las novelas porque justamente desde mi punto de vista creo que existe mucho un abandono de la literatura coreana lo vimos un poco ahorita en discutir ustedes todo se iba hacia los dramas el kpop pero ¿dónde queda la literatura? creo que justamente ese abandono de la literatura responde a un abandono que nosotros mismos como latinoamericanos o extranjeros estamos haciendo de la misma literatura yo me he enfrentado a buscar literatura coreana y si hay poca pero hay y hace falta justamente eso entonces me gustaría aprovechar este espacio para invitarlos a que ustedes lean a que se animen a traducir a que se animen a experimentar en mi presentación por ejemplo ponía esto si a ustedes les interesa hay dos editoriales en México que son las que distribuyen principalmente títulos de novelas coreanas una es las ediciones elementales un poco como comercial y otra es con nuevos editores son editoriales que cuentan aproximadamente con 30 títulos entre las dos de literatura coreana que incluyen poesía rosa etcétera entonces vale mucho la pena que se acerquen a esto y lo conozcan ¿por qué? porque es otro universo totalmente distinto esas inquietudes que ustedes tienen yo misma me he enfrentado a responder dudas sobre la sociedad coreana dentro de la literatura obviamente yo considero con los expertos que si hay una mediación política y gubernamental con las obras claro lo vemos en nuestro país mismo pero también es un reflejo de algo la literatura que logramos rescatar que logramos ver sigue siendo un reflejo de la sociedad me llama mucho la atención lo que decían del suicidio de la alienación porque son temas que están ahí yo leí una novela coreana que me llamaba mucho la atención es una de las tres la de acá que se llama la belleza me desprecio ustedes mencionaban un poco el concepto de belleza en Corea quizá es algo que no se da tan directamente sí en los dramas pero está en la literatura de verdad para mí es una invitación casi un grito desesperado porque volteemos a esas expresiones donde ya está planteado algo yo estoy consciente que requiere también otro tipo de pensamiento quizá más crítico el voltear a una novela y cuestionarla directamente ¿por qué me estás hablando? ¿por qué tu título incluso es la belleza me desprecio? esta novela habla mucho de eso los personajes son distintos cuentos es como novela cuento así la encontré descrita pero en realidad es una antología de cuentos cada cuento tiene un personaje y me llamó mucho la atención que la mayoría de personajes no tienen rostro o no tienen nombre son personajes anónimos personajes que no se quieren dar a conocer y son personajes muy insatisfechos muy insatisfechos con su sociedad con lo que viven con las cosas que tienen incluso me pareció muy revelador que en uno de los cuentos un personaje hacía mucha referencia a eso era un personaje con un tipo de sobrepeso u obesidad y él mencionaba que no se sentía feliz en la sociedad al ser obeso o tener sobrepeso y eso es es un reflejo de la sociedad coreana es un reflejo del pensamiento que hay en la sociedad de los cámaras de belleza por ejemplo que se comentaba hace rato entonces vale la pena volver a esas a esas representaciones artísticas también por ejemplo en la siguiente diapositiva bueno aquí estos son un poquito de los temas eso también lo pasamos otra cosa es los temas tabú que dijeron por ahí yo creo que también brevemente me gustaría explicar que obviamente en el caso de los dramas haciendo la comparación un poquito es más difícil que hacer un producto que se tiene que exportar al extranjero no se trata en temas tabú como la sexualidad o la sociedad coreana pero es algo que existe todos somos humanos compartimos esos deseos esa introspección esa curiosidad del otro y creo que la literatura es un medio que nos da esa riqueza hay cuentos donde me tocó leer otro de los libros que estaba por ahí en la imagen el escritor habla de temas tabú de la sociedad coreana yo me sorprendí mucho porque fue la primera vez que vi a un coreano escribir o hablar sobre prostitutas o sobre el deseo de esa persona o de la voz narrativa hacia otro cuerpo que también existe y es parte de los coreanos solo que quizá en las otras representaciones que se van al extranjero no se presenta pero no quiere decir que no exista y bueno podemos pasar a la siguiente y nos gustaría cerrar con esta también lo que dijeron por allá hace un ratito de los artistas independientes yo creo que la literatura coreana ha sido una literatura que ha pasado por diversos procesos se ha construido ha cambiado la literatura coreana también me llamó mucho la atención y puse esto les explico rápido es que yo descubrí hace poco yo he estudiado coreano desde cuatro años y descubrí hace poco que hay muchos artistas coreanos independientes como dije hace rato pero hay muchos poetas coreanos independientes que se están valiendo en las redes sociales para dar a conocer su poesía son la mayoría poetas pero me llama mucho la atención que ellos hacen como una especie de fusión o arte más nuevo que hacen mucho de estas imágenes ellos toman la foto o crean una imagen algo muy visual y agregan su poesía algo que ellos hicieron algo muy sencillo y es increíble porque es algo que está pegando bastante yo he visto cuentas en Instagram sobre todo de poetas coreanos que tienen miles de seguidores 500 mil 600 mil y son artistas que pasan de la plataforma digital a la plataforma a la plataforma impresa que es curioso es al revés ellos comienzan en línea y pasan a la literatura impresa pero también es algo que pasa y es algo que ustedes decían la literatura tanto como nosotros los humanos y las sociedades de manera sincrónica de manera diacrónica perdón se transforma la literatura se está transformando y estos poetas coreanos nuevos o jóvenes tal vez de mi edad o de la edad de algunos de ustedes hablan sobre otro tipo de temáticas que creo que también responden a la situación actual de Corea del Sur que es la literatura de la que yo les estaba hablando ya debo por ejemplo en este es un poema chiquito que dice en coreano que ahí yo me atreví a hacer como una especie de traducción que es como yo creí firmemente en ti cuando tú reflexionabas sobre mí o ponías en duda que yo soy y el título de ese poema es como los instantes que vuelven entonces es una literatura muy sencilla pero que está dejando justamente quizá un me atrevería a decir un momento de sí políticamente poder seguir teniendo estos conflictos de gobierno etcétera pero no es tan fuerte como lo fue en el pasado y se reflejó en su literatura las manifestaciones artísticas en este caso son más tranquilas los temas son dolor o de agua y de veja sea que conmigo o reflexiones sobre la personalidad de cada individuo que creo que es interesante porque es justo eso un reflejo y bueno para cerrar mi participación me gustaría decir eso sí sí reitero la necesidad de especialistas gente que se involucre con el idioma y creo que es algo que nosotros como una comunidad interesada en la cultura coreana o las expresiones artísticas coreanas debemos ponernos en faco y ir a aventurarnos y comenzar a traducir porque si no lo hacemos nosotros todo esto que ya está ahí se perderá para otras personas que no conocen la lengua o que no tienen tanto acercamiento de esa manera entonces por mi parte es el grato gracias solo puedo decir que sabemos que las imágenes que podemos encontrar casi en el extranjero no reflejan muy bien la realidad aquí en México yo vivo por muchos años en los Estados Unidos y los imágenes de México son muy buenos y también es que los imágenes de Corea que puedo encontrar en el extranjero de mi perspectiva lo reflejan muy bien la realidad de que existe en cualquier persona más que una pregunta de que si las artísticas o las expresiones artistas son libres o no libres es más importante de mi perspectiva ver cuáles son los contextos sociales en que están produciendo estas formas de arte y es porque la cultura y esencialmente la cultura popular siempre es un espacio en que podemos encontrar diferentes luchas de Corea y eso en nuestro caso incluso es un gobierno del Estado que tiene un papel muy fuerte en la producción de cultura en Corea pero no es monogítico no es como el Estado es como una literatura que decir todo lo que están produciendo y entonces creo que no es muy no nos ayuda mucho para pensar en estas formas de cultura como propaganda porque son muy complejos es que si hay elementos que vienen del Estado y también hay elementos que critican del Estado y eso a veces podemos encontrar una misma obra y es algo que debemos hacer estas contradicciones y estas divisiones que pueden encontrar y la otra cosa que puedo decir es que en muchas de estas obras no los que presenté hoy pero hay un movimiento de artistas y escritoras feministas muy importantes en Corea y yo recomiendo las obras de Han Gang que está traducido del inglés pero no en el español pero ella también tiene una crítica muy fuerte de las representaciones de la mujer en la sociedad coreana y eso existe y hay movimientos sociales muy fuertes sobre representaciones feministas ahorita de hashtag me too y otras que podemos encontrar en la literatura expresión de la policía y de la a la salud de a que ¿cuánto tiempo? de tiempo porque no puedo tardar mucho pero no me quiero exceder para cinco minutos, porque eso no va a alcanzar para decirles gracias. Híjole, ¿por dónde empezar? Ya para finalizar, porque hubo varias preguntas ahí al aire y algunas cosas que quisiera precisar, pero el tiempo no me va a alcanzar. Entonces, lo que les puedo decir es que el papel del Estado en la cultura popular coreana al recito fue determinante, porque sin ella, sin haberse dado cuenta que la cultura popular podría ser un bien a exportar y que podría ser un reflejo de la identidad coreana para el resto del mundo, no estaríamos aquí hablando precisamente de cultura popular coreana, por un lado, y hubiera sido como en Japón, en Japón se ha tardado mucho en darse cuenta de eso, y fue gracias a los norteamericanos, y en Japón desarrollaron un programa llamado Japan Pool, para exportar todo lo que es su cultura popular, animación, cine, manga, doramas, que de hecho doramas es una palabra japonesa, que los coreanos la han anotado para describir estos seriales televisivos, lo que aquí llamamos telenovelos. Entonces, el Estado impulsó todo esto de manera económica, no necesariamente que lo controle, si quisiera hacer esa aclaración, sino que hubo un apoyo estatal para desarrollar todo esto. Curioso, porque el desarrollo incluso del K-pop viene a romper a los baladistas coreanos que estaban en la década de los ochentas, y estos baladistas coreanos, curiosamente antes eran, muchos de ellos, músicos que eran de protesta, y después terminaron estando dentro del gobierno de Shun Do Kwan, haciendo baladas para la televisión, y es cuando viene Sio Taiji, que viene a romper los esquemas, a Sio Taiji y a The Voice, a romper precisamente todos estos esquemas de lo que se podía hacer en televisión, y con él empieza el moderno K-pop, al integrar estos sonidos de la música tradicional coreana, con la música bailable de Europa, con el hip hop norteamericano, y el empezar a desarrollar toda esta maquinaria y estas disqueras que surgieron, se pudo también gracias a un momento económico en el que estaba pasando Corea del Sur, y que el gobierno hizo que, tanto la expresión musical contemporánea de K-pop, definido por Sio Taiji y The Voice, y los nacientes serían estereotisivos, las nuevas telenovelas coreanas o doramas, sirvieron incluso de puente diplomático para entablar relaciones con otros países, seguramente son abordadas en la mesa siguiente, que tiene que ver con la diplomacia, en la que los embajadores eran estos actores de las telenovelas, o estos músicos, y que les abrieron las puertas a otras naciones, como Vietnam, por ejemplo, a otras naciones del sudeste asiático, o con el mismo Japón, que llegaron primero los cantantes que los diplomáticos. Ahí está el caso de Boa, seguramente es el más representativo, esta cantante coreana que se hizo pasar por japonesa, y que fue un shock para los japoneses cuando reveló que ella era coreana. De ahí vemos como toda esta maquinaria detrás de la cultura popular de Corea, sobre todo en la parte de la década de los noventas, que impulsó este halium, que como ustedes seguramente deben saber, fue primero un término derogatorio, un término que era para hacer menos a la cultura popular coreana, acuñado por los chinos, pero que después los coreanos lo adoptaron como suyo propio, como parte de ese orgullo de, bueno, sí, nos gusta halium, y pues se quedó el halium para describir toda esta impresionante ola de cultura popular coreana. Entonces, a pesar de que hubo malo ahí, obviamente, de gubernamental, no significa que todo esté controlado por el gobierno, sino que hubo los beneficios para que se desarrollara la industria musical, la industria cinematográfica y la industria televisiva hacer lo que es hoy. En el caso del cine, pues llegó el momento en el que el gobierno dijo, ok, creo que el público coreano está acostumbrado a ver películas, no es necesario que exista este proteccionismo, que además nos había metido con muchas provocas, con Estados Unidos, por cerrarle la puerta a sus películas. Hubo presión norteamericana, primero por parte del presidente de la MPWA, de aquellos entonces, la Bush and Richard Association of America, o sea, el mero mero del cine de Estados Unidos, que en ese entonces era Jack Valentin, y que Corea del Sur, pues, no aflojaba esa ley, hasta que en el 2007 la dejaron, y hubo protestas por todo Corea del Sur, este actor, el actor protagonista de Orgoy, Shoemun Shik, el actor que procedía del teatro, incluso hizo huelgas y manifestaciones en los festivales de cine europeo, dejó de filmar para que se siguiera apoyando al cine coreano, hoy día le llamarían Chairo seguramente, a Jorge Shoemun Shik por hacer esas cosas, pero lo cierto es que el público coreano ya estaba listo para la competencia fuerte con Hollywood, una vez que le volvieron a abrir unas puertas, y así es porque no ha habido de estas películas gigantescas, taquilleras, como Vergadores, etc., que arrasen de todo, como en otros países, como aquí en México, con su cine coreano. Entonces, no es que haya ese control per se de todo esto, pero ayudaron a que se desarrollara una identidad nueva coreana que muchos identifican con la cultura popular actual, desde el siglo XXI, en esta globalización que estamos viviendo, en esta modificación de todo tipo, de cambio de paradigmas, obviamente la cultura popular está ya de manera muy asumida como parte de lo que es la cultura, no la cultura tradicional, en ese papel lo que es cultura implica la cultura tradicional, la cultura popular, y mucho de esto lo refleja también todas estas expresiones, hay otras que son controladas, otras que no, por ejemplo, ya para terminar, el caso de Kim Ki-du, que te han nombrado mucho, han de saber ustedes que Kim Ki-du no era el cineasta que le hubiera gustado a los gobiernos que les tocó en aquellos entonces que lo representaran, Kim Ki-du era el cineasta muy criticado en Corea del Sur, cuando su película Song, o La Isla, fue la primera que salió a festivales, y ellos dicen, hijo de qué vergüenza, qué pena que su porteo yo, con los demás, que esta película nos vaya a representar, qué va a decir de nosotros como nación, de acuerdo con el caso con México, como en su momento él, en la película de Amanda Escalante, que habla de toda esta violencia que vivimos, que tiene una escena bastante truculenta, y que incluso alguien por ahí, en un periódico, también se espantó, así dijo, híjole, ¿cómo que esta película nos está representando, y hasta ganando un premio? No, estamos muy mal, sin haberla visto ella. Lo mismo pasó con Kim Ki-duk, lo mismo, y siempre había sido muy criticado, de ser como este consentido de festivales europeos, porque aquí implica otra cosa, la manera como Corea del Sur se ve a sí misma, con esta cultura popular, y como otras expresiones, de otras naciones, ven esa cultura popular, muchos de nosotros vemos este cine de arte, como hay un verdadero cine de Corea, que debe de estar. Pero también hay una mafia ahí, que invita a ciertos cineastas a los festivales de siempre, y que de cierta manera reflejan lo que Occidente ve en estos países asiáticos, en este caso esa Corea imaginaria, que tiene estos elementos muy típicos de la cultura tradicional, que empezó primero en Japón, y luego en Corea del Sur, a verlo en cine, entonces dicen, claro, esto hay que invitarlo, porque tiene esa área tradicional, que le gusta Occidente, y con las estaciones de la vida, Kim Ki-duk se consolidó, con todo eso, en Occidente, mientras que era más divisivo, en Corea del Sur, y simplemente nada más para terminar, pues hace algunos meses, bueno, hace un mes pasado, a Kim Ki-duk, le llevo el mito, que ha estado bastante fuerte, este movimiento en Corea del Sur, desde el primero de enero, y varias figuras, de la cultura, del entretenimiento coreano, han sido señaladas, de acosadores, abusadores, y de predadores sexuales, entre ellos el poeta, que aquí igual, ya no se alcanzó a nombrar, uno de los poetas más renombrados, de Corea del Sur, Kok-un, que incluso, muchos pensaban, que iba a ser, un digno representante, de Corea del Sur, para el premio Nobel, el exmojerdista, pues combatiente, también de izquierda, y resulta que al señor, le gustaba desnudarse, de masturbarse, ante jóvenes escritoras, que le acudían a él, y Kim Ki-duk, lo acusaron de, pues de violar, ahí tumultuariamente, digo tumultuariamente, porque el otro actor, que lo acusaron también, era como el antereo, de varias, de Kim Ki-duk, en varias de sus películas, y él sí admitió, que había hecho todo eso, con bastante, vergüenza, y, pues a Kim Ki-duk, ya también se lo llevaron, ahí entre las patas, y él, si vemos su filmografía, que está, que es muy misógina, muy violenta, en ese caso, entonces, estas perspectivas, que luego tenemos, como de, apreciación, de la cultura popular, varía mucho, según también, nuestros bagajes, nuestros contextos, es como si, yo me imagino, Corea del Sur, que haya, una obra mexicana, de cultura popular, y estén viendo las novelas, de Juan Osorio, y que les guste, y que estén vueltas, y locas, de, ay, ya no, de Juan Osorio, y este, los nuevos actores, que estén saliendo de aquí, que aquí son de los talos, o todos, este, estos grupos populares, que se arman aquí, en México, que también son de los talos, y que eso nos representa, y recuerden que en México, durante mucho tiempo, la cultura popular, nos ha representado, en Latinoamérica, con el Chavo del Ocho, todo lo que ha hecho Chespirito, que ha sido de los talos, aquí en México, y que es lo que consideran mexicano, en el extranjero, en América Latina, y, en el caso, de las telenovelas, pues, Verónica Castro, Rogelio Guerra, cuando fue, Los Ricos También Lloran, era lo que nos representaba, en Rusia, en Filipinas, y aquí en México, se denostaban, así, de cómo es posible, televisa, que no represente, idiotiza, en fin, pues, lo mismo pasa en Corea del Sur, o sea, hay que, este, ponerlo con mis gustos, van a que no estoy diciendo, que todo el K-pop sea así, que toda la telenovela sea así, pero siempre tienen que ser, un poquito más críticos, en, qué es lo que refleja, la cultura popular contemporánea, y no solamente en Corea del Sur, sino en todo el Norte. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.